¡Hola! ¡Hola! Muy buenos días queridos amigos. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y les doy la más cordial bienvenida aquí a un programa más de Viva Mejor, su médico en casa. Hoy estaremos tratando un tema muy interesante como es la terapia del dolor. ¿Cuántas personas no tienen alguna enfermedad aguda, alguna enfermedad crónica que necesiten un tratamiento para aliviar su dolor? Pues hoy tenemos una especialista que nos va a hablar sobre este tema de la terapia del dolor. Pero primero los voy a invitar a ver una pauta que nos ha preparado producción y enseguida se los presentamos. Terapia del dolor. El paciente que sufra de dolor, padece una enfermedad o patología que lo desencadena, debe tener un tratamiento específico para curarlo o neutralizarlo. Sin embargo, mientras este tratamiento surte los efectos deseados o mientras el paciente espera para ser sometido a la cirugía, en el caso de aquellos que inevitablemente deben ser sometidos a una intervención quirúrgica, debe adoptarse alguna medida para suprimir o, en su efecto, aliviar su dolor. Este alivio se puede lograr de diversas formas, que son el tratamiento farmacológico con medicamentos que van desde los analgésicos hasta los opioides, derivados de la morfina, pasando por escalas intermedias que incluyen los antidepresivos y neuromoduladores. Dichos medicamentos se emplean siguiendo indicaciones muy específicas, que dependen de cada caso en particular. Además, pueden ser utilizados individualmente o en combinaciones. En el tratamiento farmacológico se aplican terapias intravenosas, que regulan la liberación de neurotransmisores relacionados con el dolor, o bien que modulan la conducción del estímulo doloroso, así como las terapias locales que contribuyen con el alivio inmediato. En ocasiones deben ser aplicadas en varias sesiones hasta lograr eliminar finalmente el dolor. Estas terapias incluyen la terapia neural, los bloqueos, las infiltraciones y la electroestimulación. Bueno, y estamos aquí después de ver esta pauta, aquí en el set de Viva Mejor, donde queremos ayudarles a ustedes a que cuiden su salud y eviten las enfermedades del día a día. Hoy vamos a hablar sobre la terapia del dolor y quiero presentarles a nuestro especialista que nos acompaña el día de hoy. Él es el doctor Salomón Doumet. Él es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Es especialista en anestesiología, graduado en la Universidad de Guayaquil. Especialista en anestesiología de gineco-obstetricia, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Máster en gerencia de salud para el desarrollo local, graduado en la Universidad Técnica Particular de Loja. Y en la actualidad, él es médico anestesiólogo del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Realmente es la persona idónea que maneja todo este tema de terapia del dolor y nos va a venir aquí dentro del set de Viva Mejor a compartir sus experiencias. Doctor Salomón, bienvenido a nuestro programa de Viva Mejor. Muchas gracias por la invitación y para poder explicar un poco más y conocimiento de lo que es terapia del dolor. Sí, mi doctor, porque realmente muchas de las personas que en este momento nos están observando, están diciendo, bueno, ¿qué es esto de la terapia del dolor? ¿En qué consiste? Si yo tengo algún dolor en una parte de mi cuerpo, ¿puedo usar un tratamiento para aliviar esa molestia? ¿Cómo se maneja esta terapia del dolor, doctor Salomón? Si nos puede ayudar un poquito a conceptualizar esto de terapia del dolor. Bueno, terapia del dolor es un departamento creado hace pocos años como una especialidad, pero el dolor ha sido tratado desde la antigüedad, desde los egipcios que trataban de aliviar el dolor. Entonces, el dolor que todos tenemos, que todos presentamos con muchas afecciones, muchas enfermedades y que no pueden ser tratadas o no son tratadas porque solo tratamos ciertas partes físicas nomás. Claro, esto de la terapia del dolor, ¿usted cuánto tiempo ya la viene manejando? A nivel privado, ahora a nivel institucional, siempre se manejó a nivel institucional, mi doctor. ¿Cómo se maneja esta terapia del dolor? Bueno, a nivel institucional, se lo realiza en un departamento muy grande, muy grande en lo que es el hospital Teodoro Maldonado Carbo, el cual fue llevado a cabo por la doctora Sandoval, empezó con lo que es el área de terapia del dolor y nos ha ido preparando en esto, en el manejo del dolor, creando nuevas modalidades de tratamiento que ya estaban en el mercado, pero no tratadas en Ecuador. Ah, mire, qué interesante. Eso es importante, yo creo. Como todo en la medicina, pues esto va cambiando. Y el irse actualizando, como el doctor mencionaba, el doctor Salomón mencionaba, como en el departamento de terapia del dolor, en este caso que lo tiene en el Teodoro Maldonado Carbo, cómo ha ido evolucionando esta tecnología para el bien de los ciudadanos en general. Yo sí quisiera hablar un poquito sobre cuáles son estas terapias del dolor que hay, doctor Salomón. Si usted nos puede comentar alguna de ellas, para que nuestros amigos televidentes, pues conozcan qué tipo de terapias de dolor pueden utilizar o tienen acceso, pues, en este caso en el hospital. Sí. Muchas enfermedades o patologías son derivadas a lo que es terapia del dolor. Los especialistas o los médicos clínicos derivan a los pacientes y podemos paliar las enfermedades, el dolor. Tenemos desde pacientes oncológicos que son tratados con medicación, como te hizo un muy buen resumen al inicio del programa, o también tenemos para ellos tratamientos intervencionistas. De acuerdo a la patología, de acuerdo a la afección, de acuerdo a cuán avanzada está la enfermedad, cuánto es el dolor, que hay pacientes que ya no, la medicación no solamente los va a aliviar, sino que necesitan un tratamiento intervencionista, ¿no? En eso justamente estamos. Perfecto. Para comprendernos un poquito mejor, porque a mí se me ocurren algunas dudas que nuestros amigos televidentes ya nos están comenzando por ahí a escribir en nuestras redes sociales, y nos comentan un poco, bueno, yo tengo un dolor porque tuve una fractura, tengo un dolor porque tuve un esguince, ¿verdad? Me doblé el tobillo o jugando tenis, la muñeca, o tengo un dolor, por ejemplo, por un trauma, tuve un golpe, ¿verdad? Esto me generó una lesión. Estos tipos de dolores son agudos y son tratados de una manera con antiinflamatorios por vía oral, o a veces cirugía si es una fractura, o tal vez una inmovilización, un yeso, una férula, dependiendo exclusivamente del tipo de lesión. Para este tipo de tratamiento, por eso tiene que pasar por el especialista, por su médico general, por su médico traumatólogo, dependiendo quién lo atendió en su emergencia, y de acuerdo a ellos ven si ustedes son candidatos o no para una terapia del dolor. Porque también están los, doctor, dolores tipo artritis, artrosis, las lumbalgias, los dolores en la espalda, las hernias, ¿verdad? O como el doctor Salomón mencionaba, los problemas a nivel oncológicos que ya necesiten la ayuda de terapia del dolor. Para poder hablar, un poquito desmenuzar esto que hemos estado comentando hoy, les voy a invitar a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más preguntas típicas que se tienen de terapia del dolor. ¡Gracias! Bueno, y estamos de regreso aquí en su programa Viva Mejor, tratando el tema de la terapia del dolor. Y estoy muy bien acompañada con el doctor Salomón Domet, que él es especialista en esta área de terapia del dolor y nos está comentando sobre cuáles son esos tratamientos que se pueden realizar de la terapia del dolor. Les recomendamos a todos ustedes que si tienen alguna duda o algún comentario, alguna pregunta que hacerle al doctor Salomón, con mucho gusto lo podemos atender al 222-16-18. Si usted está fuera de la provincia del Guayas, debe de anteponer el 04 para que pueda comunicarse con nosotros. O también por nuestras redes sociales, por el Instagram, por el Facebook, con mucho gusto podremos atender sus consultas. Doctor Salomón, hay algunas preguntas que ya pues al hablar de este tema de terapia del dolor han surgido, tal vez como mito o como duda de la población. Quisiéramos comentar sobre una de ellas. No sé si tenemos tal vez preparada esa pregunta en pantalla para poderla mostrar y poder conversar pues con el doctor Salomón del tema. Dice una primera consulta. ¿Dónde se encuentran los dolores más frecuentes del cuerpo? Aquí mi doctor, básicamente con su experiencia. ¿Cuáles son esos dolores que más han acudido a la terapia del dolor? Bueno, uno de los dolores que más se presenta son los dolores lumbares, ¿no? Vemos dolores lumbares, dolores cervicales y cefaleas, ¿no? Sabemos que estas patologías, estas molestias causan mucha ausencia laboral. Los estados pierden mucho en este manejo. Por eso el gran apoyo que hay para poder aliviar el malestar, la dolencia de las personas, ¿no? Ok, entonces miren, a tantas personas que conocemos que tienen cefaleas, las migrañas, los dolores de cabeza, que no los dejan hacer sus actividades diarias, una gran alternativa es la terapia del dolor y estas lumbalgias, doctor. Así es, en lo que es la, por ejemplo, en las cefaleas tenemos algunos tratamientos, tratamientos desde simples, desde medicación hasta intervencionismo, como terapias neurales, podemos hacer bloqueos, radiofrecuencias, tratamientos especializados para el alivio de esto. ¿Y podríamos desmenuzar un poquito estos tratamientos, doctor, como para que nuestros amigos televidentes comprenan un poquito más? Por ejemplo, el tratamiento ambulatorio, me imagino, son medicinas, son tabletas que se tienen que tomar, que no son lo mismo que un antiinflamatorio que le puede prescribir su médico o su especialista, sino ya un poquito más allá que lo maneja a terapia del dolor. Pero usted me decía radiofrecuencia. ¿Cómo es la radiofrecuencia? ¿Qué le hacen a esta persona? Es la radiofrecuencia, lo utilizamos en muchos dolores, en muchas afecciones. Entonces, para explicarlo fácilmente, ingresamos con una aguja, con un instrumento a la parte del nervio y producimos la radiofrecuencia. Con radiofrecuencia producimos una pequeña lesión, con lo cual aliviamos, damos alivio a esta afección del nervio. Ah, mire, qué interesante. Y eso, por ejemplo, en el caso de una migraña, ¿lo hacen a nivel de la cabeza? Correcto. Es un tratamiento ambulatorio que se hace a nivel de la cabeza, ¿no? Entonces, justamente con todos los cuidados, pero es un tratamiento ambulatorio de alta especialidad manejado por terapia del dolor. Mire, qué interesante. Así que, adiós a esas migrañas y a esas cefaleas con la terapia del dolor. Escuché hace poquito el teléfono, no sé si hay una persona en línea o se desconectó. Si me pueden ayudar, buenos días. Sí. Sí, buenos días. Sí. Díganos, díganos, por favor, su consulta. Escuche por el teléfono, que es más fácil poder conectarnos. Yo tengo cáncer en la médula ósea de la columna y me duele mucho la espalda. Entonces, quería saber si me puedo poner... Ok. Si tengo mucho dolor de espalda. Ok. Si puede utilizar... Quería saber si me puedo poner hielo o una funda de agua caliente. Muchísimas gracias por su consulta, señora. Justamente, una de las preguntas que también alguna persona nos escribió y le íbamos a poner en pantalla era eso. ¿Cuáles son esos métodos naturales que se pueden utilizar para ayudar a calmar el dolor? Ella ya tiene una patología diagnosticada, doctor Salomón. ¿Le ayudaría en algo el utilizar hielo o el utilizar de estos instrumentos que ponen agua caliente o algo un poco más caliente? ¿Le ayudaría a ella aliviar el dolor? Pues sí le ayudaría, ¿no? Sí se maneja de esa forma, pero por la patología que nombra, ya es un tratamiento especializado que se puede dar, que puede recibir, ¿no? Porque quizás necesite otra clase de medicación, también para el apoyo de esto, quizás algún opioide, para el manejo de la patología que tiene. Claro. Cuán dolor tenga. Y por ejemplo, ya hablando un poco más especializado, aparte de una medicación, ella podría utilizar, no sé, usted me nombró un tratamiento de radiofrecuencia. ¿En este caso serviría o hay otra tecnología que en este caso el Departamento de Terapia del Dolor realice en estos procesos de enfermedad como oncológicos que tiene la señora? Sí, en esta clase de patología se puede realizar otra clase de bloqueos o bloqueos con radiofrecuencia o también implantación de bombas, algo también especializado, otra parte de la especialidad, implantación de bombas intratecales que pueden ser o manejo de neuromoldación. Ah, mire, qué interesante. Hay algunas alternativas. La señora nos consultaba algo en especial, que en algo le puede ayudar, esto del hielo o algo frío o algo caliente. ¿Qué sería la mejor recomendación para ella con esta patología? ¿Algo frío o algo caliente? Algo frío. Algo frío. Algo frío, perfecto. Entonces, a nuestra querida amiga que nos llamó, muchísimas gracias por su consulta y vamos a seguir adelante con su enfermedad que seguramente va a ir mejorando ese pronóstico. Utilicemos algo frío, pero aproveche las terapias del dolor como el doctor Salomón nos está comentando. Hay otras alternativas que usted también puede utilizar. Tenemos otra llamada en espera. Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, caballero, buenos días. Sí, mira, yo quería hacer una consulta. Yo tengo una hermana que tiene 85 años de edad. Ella tiene problemas de osteoporosis y le duelen todos los huesos de la columna y tiene, por ejemplo, un dolor del hueso de la cadera. Le duele mucho y sufre con ese problema, ese tipo de dolencia, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué me pudieran recomendar al respecto del doctor en ese caso. Bueno, listo, caballero, muchísimas gracias. Justamente estábamos hablando de unas enfermedades crónicas. La osteoporosis es una de estas enfermedades crónicas. Ya tiene un poquito más de 80 la señora. ¿Le ayudaría para ella terapia del dolor? Claro que sí. Con su médico especialista de base, que le trata la osteoporosis, pero podemos tratar, me menciona, un dolor de cadera. Quizás con bloqueos, simples bloqueos, simples hechos por manos especializadas, ¿no? Simples bloqueos quizás sacroiliacos que ella tenga una molestia, ¿no? Entonces, se pueden manejar sus transmisos sencillos junto a la medicina que toma de especialidad. Claro. Expliquemos un poquito, doctor Salomón, en qué consiste un bloqueo, como para que a la final nos podamos comprender a algunas personas que tengan la duda de esto. O sea, ¿qué le harían a esta persona? Ya. De acuerdo, en ella hay que revisar, o en estas personas, patologías de base que pueden tener. Puede ser que tengan también, por ejemplo, diabetes, hipertensión. Entonces, tenemos que ver qué clase de medicina manejamos para estos pacientes. Los bloqueos, hay bloqueos simples en los cuales se hacen infiltraciones o terapias neurales a las partes donde está el nervio o también podemos hacer bloqueos un poquito más especializados, como son bloqueos peridurales, en los cuales ponemos un poco de medicación en la parte de la columna, la cual se va a irrigar y va a disminuir, desinflamar y calmar el dolor. Ah, perfecto. Entonces, a nuestro querido amigo, sí, la terapia del dolor le puede ayudar a su familiar para ayudar a mantener una calidad de vida adecuada a su familiar con osteoporosis. Yo creo que hay muchas enfermedades. Usted nombró las lumbalgias, las migrañas. Ahorita, pues, con el caballero hemos podido hablar de la osteoporosis. Tenemos otra pregunta más, doctor, para poderlo conversar con usted. Si lo podemos, por favor, poner en pantalla para conversar con el doctor Salomón Doumet. ¿Qué hacer cuando un paciente siente dolor? Aquí sí quisiera su consejo, doctor. Un paciente tiene dolor. Puede ser agudo, ahorita tengo el problema, recién un par de días, o puede ser crónico, ya tengo años con este dolor. ¿Cuáles serían los pasos a seguir que usted, como especialista de terapia del dolor, nos quisiera recomendar? En lo que se refiere a dolores agudos, asistir inmediatamente al médico especialista o al médico general, el cual puede solucionar, ver a qué parte la deriva. En lo que es tratamientos crónicos, ya son pacientes que conocen su enfermedad, que conocen su patología, entonces pueden hacer caso a lo que es terapia del dolor, pacientes con problemas de columna, que ya han sido derivados, quizás por el especialista, traumatólogo, neurocirujano, que son los médicos de base de ellos. Ah, perfecto. Justamente nos comentaban aquí en producción que tenían una pauta sobre ciertas terapias, como la fisioterapia. No sé si la tengamos a mano, tal vez para poderla visualizar y complementar un poquito, pues el tema de lo que el doctor nos mencionaba, ¿no? De estos tratamientos complementarios que puedan realizarse. Entonces, apenas la tengan lista, pues nos la van a presentar, porque es un complemento cuando existen ya estos problemas de que necesitamos rehabilitación. Tenemos otra pregunta más, si la podemos, por favor, poner en pantalla. En pantalla dice lo siguiente, ¿cuántos días tiene que pasar para que el paciente con dolor visite a su médico? Usted, yo creo que ya lo respondió, doctor, inmediato. Inmediatamente que el paciente tiene dolor, pues hay que acudir a su médico general, a su médico de especialidad. Y aquellos que tienen el dolor crónico, el doctor mencionaba, a la final ya tienen su diagnóstico, ya lo conocen, y hay que hacer el seguimiento de la enfermedad. Yo tengo una pregunta derivada de esta. Si yo ya me hice una terapia del dolor, ¿puedo volver a hacerme otra terapia del dolor en algún otro momento de la vida? ¿O hay un límite de hacer terapias del dolor? Límites no existen, de acuerdo a la medicación que se usa. Por ejemplo, tratamientos con radiofrecuencia, por lo general, vamos a ver cuánto dura el alivio, ¿no? Puede ser que dure el alivio seis meses, dos años, un año. Entonces, de acuerdo a cuánto dimos para la mejoría. O los tratamientos de bloqueos, por ejemplo, peridurales, la medicación que se pone, se pone una medicación la cual, por lo general, dura ocho meses, nueve meses, ¿no? Que se va disolviendo poco a poco en la parte de lo que es la columna, por lo menos los peridurales. Entonces, se va disolviendo esa medicación y tenemos un alivio de unos ocho meses, ¿no? Perfecto. Y luego de ese tiempo, regresan. Regresan, pueden regresar o puede ser que se alivien. Si llevan las indicaciones, las recomendaciones, el peso es muy importante, si no se caen, tantas cosas que nos pasan a veces fortuitas. Y el tratamiento del dolor, esto es especializado, pero también tenemos, por ejemplo, empezamos con terapias neurales, acupuntura, tantas cosas que podemos aplicar, ¿no? De los cuales tenemos especialistas también en el área. Muy interesante. Hablemos un poquito de eso, porque siempre nos preguntan aquí nuestros pacientes, cuando estamos hablando de diferentes patologías, sobre la acupuntura. Ustedes también, dentro del departamento de terapia del dolor, comprendo que realizan este procedimiento de acupuntura. ¿Esto tal vez es en las primeras etapas de la enfermedad, como una primera instancia, o lo utilizan como un complemento al resto de tratamiento de terapia del dolor? Sí, se usa como complemento o en las primeras partes. Lo que sucede con la acupuntura, o sea, la acupuntura es la base de todo, prácticamente, de los bloqueos que realizamos, porque empezaron los chinos hace muchos años con la acupuntura y nosotros seguimos esos puntos, ¿no? Los mismos puntos que dan ellos, seguimos nosotros quizás más invasivos para hacer bloqueos neurales e infiltraciones en los mismos puntos que son. Y lo que pasa es que las terapias de acupuntura tienen que ser más seguidos. Como dice, el alivio que yo le decía, que mencionaba, es seis meses. Por eso la acupuntura son citas más seguidas. Para cumplir un tratamiento. Correcto, porque la mejoría es cierto tiempo porque no usamos medicación en lo que es acupuntura, ¿no? Entonces, no se usa medicación, solo las agujas, entonces el alivio no es tanto tiempo, ¿no? Perfecto, perfecto. Yo creo que está comprendido esta terapia de acupuntura, que es un complemento a la terapia del dolor, pues, que aquí en el Teodoro Maldonado, como hospital, realmente lo realizan. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos hablando un poquito más sobre estos tratamientos que realizan con el invitado, el doctor Salomón Daumen. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y regresamos, pues, en nuestro programa Viva Mejor, es un médico en casa. Y estamos, pues, en compañía del doctor Salomón Daumen tratando el tema del tratamiento del dolor, de la terapia del dolor. Nos comentaban, ¡ay, qué bueno! Entramos con llamada directamente. Muy buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Qué gusto, qué gusto, mi señora. Cuéntenos. Gracias. Muchas felicitaciones por el programa y muchas saludos para el doctor Dume. Mire, es que yo soy de la tercera edad. Tengo artrosis cervical. Me hicieron en el hospital un tratamiento con fisioterapia. Más de 20 sesiones, pero no, no resultó. Me mandaron medicamentos, me mandaron ejercicios. No es muy fuerte. Me dijeron que no era muy avanzada, que para mi edad era normal. Yo tengo 75 años. Que para mi edad era normal la osteoporosis que tengo, sobre todo la artrosis cervical. Me mandaron a caminar media hora diaria. Sí lo hago y me va bien. Pero hay un detalle que cuando voy a un mall, por ejemplo, acompañando a alguna amiga y tengo que caminar una hora o más, me vienen fuertes dolores al cuello y no a las piernas. A las piernas, caminando bastante. No me duelen las piernas, sino el cuello me duele bastante. Y esa es mi curiosidad. Le agradecería que me conteste. Muchas gracias. Bueno, querida amiga, como una, solo como una sugerencia, tal vez en el momento que usted camina, ¿cómo está su postura al caminar? A la final su postura está un poquito encorvada o su cabeza hacia abajo o, bueno, no es de los chicos ahora, pues, que andan con su celular con la cabeza abajo y realmente eso está generando bastantes problemas cervicales. En el caso suyo, muy probablemente podría ser la postura. Es algo que tal vez le dejo como una duda para usted. Si su postura tal vez no es la adecuada, puede estar generando más lesiones a nivel del cuello. Doctor Salomón, ¿alguna recomendación que le podríamos dar a la señora? Porque ella ya tiene su diagnóstico de la cervicalgia, ¿no? Por su osteoporosis mencionó y su artrosis por los 70 años que ya tiene. Como ella menciona, la fisiatría le ha ayudado mucho, le ha ayudado bastante. Entonces, terapia del dolor puede ser un tratamiento complementario para ella, ¿no? Entonces, podemos hacer infiltraciones analizando nuevamente el caso y por derivación de ellos quizás, del especialista de fisiatría, podemos verlo también al paciente y mucho más si está en la institución, más fácilmente. Entonces, quizás ella puede aliviar, complementar el alivio que tiene con infiltraciones, terapias neurales que podemos realizar para ella. Mire, qué interesante, nuestra querida amiga, pues en el hospital, pues el doctor lidera un área donde puede ayudarle a tratar este dolor mediante infiltraciones, mediante algún otro tipo de tratamiento del dolor para complementar el que usted está haciendo con la fisioterapia. Así que sería una gran alternativa para mejorar su calidad de vida y qué bueno que camine porque eso le va a ayudar muchísimo. Doctor Salomón, yo sí quisiera conversar con usted, ¿qué otras alternativas existen dentro de la terapia del dolor en el hospital que realicen? Bueno, otras alternativas que tenemos y que tenemos muy buenos resultados son nucleoplastias con discogel, ¿no? Con un alcohol especializado de tuxteno con el cual ingresamos a lo que son, esto es el tratamiento de las hernias, ¿no? De las hernias lumbares, hernias cervicales, entonces que nos producen dolor, inmovilidad. Entonces, esto de aquí ingresamos con una aguja muy fina a la parte que es la parte del disco que está herniado y podemos disolver lo que es el disco. Tenemos muy buenos resultados, o sea, casos para publicar justamente de los resultados del alivio con el tratamiento de nucleoplastia con discogel. Mire, qué interesante, esto es una nueva tecnología realmente. Sí, nueva tecnología, insumos que han sido facilitados, que el hospital facilita a los pacientes y tenemos, como le digo, lo importante son los resultados, ¿no? Si tenemos resultados, o sea... Es algo que se debería evolucionar. Así es. Estas personas que tienen hernia, generalmente su tratamiento es quirúrgico, tienen que ser operadas, pero en muchas circunstancias no pueden ser operadas. Y en ese tipo de circunstancias es donde se ayuda con el disco gel. Con ayuda del disco gel, así es. Para el tratamiento de estos pacientes que no pueden ser operados o hernias pequeñas, que podemos tener la solución. Que los especialistas, siempre con el trabajo conjunto del neurocirujano, del traumatólogo, que nos derivan y apoyan y ven cómo sí puede funcionar. Por eso, en lo que se refiere a las instituciones del Estado, pueden derivar a nuestra área para poder trabajar en eso. Entonces, qué bueno, qué bueno que así pueda realizarse por el bien de los pacientes. ¿Hay otro tipo de tratamientos, doctor, que tal vez se nos está escapando mencionar y es importante que se realizan para la terapia del dolor? Bueno, otro tratamiento en el cual también el hospital ha invertido en la especialización es tratamiento con ozono. Entonces, justamente ahora se está ingresando al tarifario para que ingresen tratamientos también con ozono, que podemos dar también alivio. Claro. Y en el ozono, ¿eso es introducir en el cuerpo esta sustancia para buscar una mejoría en determinadas patologías? Así es, están en las patologías porque sabemos que el ozono es desinflamatorio, ¿no? Entonces, podemos dar alivio para esto. Ah, mire, qué interesante. Son alternativas que actualmente se pueden utilizar. Hay un video que nos ha preparado producción como un complemento de la terapia del dolor, pero primero nos indican que tenemos una llamada en espera, así que la vamos a atender con mucho gusto. Muy buenos días. Ahí escucho a la persona que nos está observando. Sí, señorita, doctora, buenos días. Señor, buenos días. Mire, soy una persona de 85 años de edad y mi primer problema son las rodillas. He tomado glucosamina los últimos 20 años, ahora me andan a tomar colapia, no he probado poco, que no me ha servido de nada. Estoy haciendo algo de terapia, me dicen que fortalezca los músculos porque también me dan contracción en los músculos, etcétera, etcétera. La pregunta concreta del doctor sería, ¿cuál es la mejor manera de tratar los dolores de la rodilla? Yo sé que es incurable porque ya mis huesos se pegan uno con otro en la radiografía que me han hecho en el hospital. Pero, ¿qué puedo hacer? Mi dolor es ese, la rodilla. No puedo caminar más allá de 10 cuadras porque ya me empiezan a doler demasiado. Ok, caballero, listo. Muchísimas gracias por su consulta. Muy probablemente, por las características que nos mencionó, podría ser una artrosis, tal vez una artritis, tal vez una osteoporosis, tal vez una mezcla de estas. Por la edad del caballero, doctor Salomón, ¿cuál sería la recomendación que le podría ayudar para aliviar su dolor? Porque él ya ha hecho fisioterapia, nos comenta, está usando las medicaciones de la especialidad. ¿Qué más podríamos? ¿Habría algo más para ayudarles? Bueno, podemos hacer también, bueno, la parte medicamentosa, la parte de medicamentos, podemos hacer infiltraciones, o sea, infiltraciones directas, con analgésicos, con antiinflamatorios, pueden ser de acuerdo a los casos, de acuerdo a las patologías que tenga el paciente también, con ozono, por ejemplo, como les decía que era antiinflamatorio, entonces también tratamiento se puede hacer de radiofrecuencia, o sea, hay mucha gama de tratamientos para él. Por eso es canalizar los casos, pero son pacientes que pueden ser tratados con bloqueos, con infiltraciones, como les digo, y medicamentos. Doctor, en el caso del señor, él debería acudir al especialista primero, al que lo está manejando su caso, y es el especialista el que deriva la terapia del dolor. Correcto, el especialista, que puede ser el traumatólogo, que debe ser el traumatólogo quizás, entonces él derivará, porque quizás sea quirúrgico también, ¿no? Claro, ok, y este especialista deriva cuál es el tratamiento de terapia del dolor que tiene que hacer, o ustedes como terapia de dolor valoran cuál es el tratamiento más oportuno en el caso del señor. Sí, ya nosotros nos derivan los especialistas y realizamos una revaloración y valoración de esto de acuerdo a los casos. Comprendido. Por lo que nos comentaba el caballero, se me vinieron a la mente algunas preguntas, ¿hasta qué edad se puede realizar terapia del dolor? Hay una edad límite, tal vez una persona de 90 años, no sé, se me ocurre, 85 años, 92, 93, que tiene dolor en alguna parte de su cuerpo, ¿hay todavía cómo aplicarles a ellos para mejorar su calidad de vida en terapia del dolor? Claro que sí, hasta el último momento estamos para tratar lo que es terapia del dolor, o sea, no hay edad límite para esto. Ah, mire, qué interesante. Muchísimas gracias por esos comentarios porque son muy importantes. Si podemos, por favor, ver el video que nos tenía preparado producción para poder complementar este tratamiento de la terapia del dolor. Fisioterapia. El movimiento, la flexibilidad y la fuerza son una parte importante del tratamiento contra el dolor. En una consulta típica de fisioterapia, el terapeuta puede utilizar alguno de los siguientes métodos. Ejercicios o estiramiento. Además, la terapia manual, que es en la que el terapeuta mueve su cuerpo por usted. También se puede utilizar estimulación eléctrica leve o frío con calor. Su terapeuta también le hará ejercicios y otras formas de atacar el dolor para que las realice en su hogar. Terapia del comportamiento. Los terapeutas de comportamiento le ayudan a ver el dolor desde una nueva perspectiva. Además, pueden enseñarle a sobrellevar la depresión, la ansiedad u otros sentimientos que vienen con el dolor. Su terapeuta también lo guiará para realizar ejercicios de relajación, meditación o para que se enfoque en técnicas que le ayudarán a sentirse más en control. Terapias complementarias y alternativas. Las investigaciones indican que los tratamientos sin medicamentos o la tensión complementaria pueden ser efectivos para manejar el dolor. Los masajes relajan los músculos tensos. La acupuntura utiliza agujas muy finas, presión, calor o electricidad para estimular las sustancias químicas naturales en el organismo que alivian el dolor. La visualización guiada es una técnica de relajación para desviar la tensión del dolor. El uso de cremas o suplementos. Bueno, después de este video con el doctor estábamos conversando aquí por interno que la terapia del dolor trabaja en conjunto con la fisioterapia también. O sea, son tratamientos que se pueden ayudar para aliviar el caso del dolor del paciente. Como alguna de las personas que nos llamaron nos comentaba que ya estaba haciendo su fisioterapia y ahora quería también probar la terapia del dolor para ayudarle a mejorar su calidad de vida. El doctor nos decía que lo que más frecuentemente se presentan para alivio del dolor son las cefaleas, las migrañas, los dolores de cabeza, las lumbalgias, los dolores en la espalda, como las más frecuentes. Entonces, ustedes como terapia del dolor han también tratado niños, tal vez niños que necesitan terapia del dolor, ¿tiene una incidencia o realmente no hay este tipo de incidencia? Es mínimo, lo que es en niños es mínimo por la misma evolución de ellos, por la misma fuerza que tienen ellos, es poco. En verdad, ya en patologías crónicas, ahí si presentamos, ahí si tenemos, ahí si damos tratamiento, ¿no? Claro, personas por ejemplo que tengan diabetes o que sean hipertensas, ¿los limitaría a usar terapia del dolor? No los limita a usar terapia del dolor, los limita a usar ciertos medicamentos, los cuales nosotros conocemos cuáles son los que no debemos prescribir, entonces por eso vienen tratamientos intervencionistas. Como les digo, hay pacientes que podemos darle medicación para lo que es el alivio en las hernias, por ejemplo, ¿no? Pero para eso vienen, por ejemplo, como el disco gel, lo usamos y ya dejamos de usar medicación, ¿no? Medicación que alivie porque vamos a reducir lo que es el tamaño de las hernias lumbares o cervicales. Claro, perfecto. Entonces, generalmente cuando ya se realiza la terapia del dolor, sea la radiofrecuencia que usted nos comentó, sea el disco gel que también nos comentó, muy probablemente ya dejan de usar la medicina. Exacto. Disminuimos lo que es la medicina o en el tratamiento, la implantación de las bombas, las bombas intratecales, las cuales los pacientes usaban muchos opioides, gran cantidad de opioides, esto hace disminuir porque son bombas que implantamos a nivel de la médula, ¿no? La cual la medicación va a ir liberándose de acuerdo a la dosis que se da. Ah, perfecto. Entonces, es una alternativa. Y luego, digamos que yo ya terminé mi terapia de radiofrecuencia. Ya pasaron los ocho meses o los seis meses que de acuerdo al tratamiento haya aliviado este dolor. De ahí, por ejemplo, podría otra vez comenzar con medicamentos o regresaría a terapia del dolor a hacerme otra sesión. Esas podrían ser las alternativas del paciente. Porque quizás tiene el alivio de por vida, ¿no? Tenemos el alivio también de por vida. Entonces, pero de acuerdo también viene al tratamiento, a cómo se trata la persona, como le digo, el manejo del peso corporal y las actividades que realiza. Perfecto. Creo que es como todas las enfermedades definitivamente el poder manejar este tipo de terapia del dolor. Si se cuida y sigue las recomendaciones, pues con una sola dosis de este tratamiento de terapia del dolor probablemente alivie de por vida su molestia. Vamos a hacer nuestra última pausa y enseguida regresamos con el doctor Salomón Dumé tratando terapia del dolor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y en este último segmento, ya tratando pues del tema de terapia del dolor, aquí en su programa Viva Mejor, quisiera en primer lugar agradecer a todas las personas que nos han estado llamando, porque esas preguntas son muy interesantes para que el doctor Dumé nos haya explicado un poco el manejo de la terapia del dolor. La hemos visto en artrosis, en osteoporosis, en las cervicalgias de las personas que nos han llamado, que son importantes para que las demás televidentes o las personas que nos están siguiendo por redes sociales también puedan acudir a la terapia del dolor. Doctor, estábamos conversando por interno, ¿qué pasa si yo me voy a una consulta a mi médico general, a mi médico especialista en el IES, verdad? O cualquiera de sus atenciones y sucursales del IES, ellos pueden a su vez derivarme a esa terapia del dolor. Puede sugerir de parte del médico y puede ser sugerido de parte del paciente, doctor. Es una de mis consultas. Lo realizan como conversación, el médico especialista o los médicos sabrán derivarlo y mucho más con la ayuda de la recomendación también de ellos, ¿no? Entonces, los pacientes con olivaterapia del dolor son derivados por el médico. Claro, eso sería importante porque sobre todo estas patologías crónicas hay bastante cantidad en nuestras personas mayores, en nuestros adultos mayores de artrosis, de osteoporosis, problemas de lumbalgias y de hernias se ven en la comunidad. A nivel de empresa, por ejemplo, tenemos muchos casos de lumbalgias, de problemas, es verdad, que son lumbalgias muy probablemente por posturas, posturales, que si mejoramos su factor de riesgo puede mejorarse también. Pero ya hay otras lumbalgias crónicas que puede ayudarle la terapia del dolor. Claro que sí, entonces tenemos y como le digo, todo esto se maneja en un tratamiento conjunto porque medicamos la parte de intervencionismo, medicamentosa y derivamos también nosotros los pacientes a lo que es fisiatría, por ejemplo, ¿no? Los cuales enseñarán muchas cosas y darán el tratamiento complementario. Claro, usted nos nombraba de algunas recomendaciones. Hay algunas recomendaciones que usted nos pueda sugerir para que luego de que se hagan la terapia del dolor sigan haciendo estas recomendaciones para que este tratamiento sea más a largo plazo y tal vez ya no necesiten nunca más una terapia extra para aliviar su dolor. Sí, de acuerdo a las patologías recomendaciones, por ejemplo, quizás en lo que es lumbalgias, mantener un peso corporal saludable, no realizar ejercicios de impacto que cause mucho estrés físico, entonces que puedan molestar la parte nerviosa y causar, aumentar el dolor, ¿no? Perfecto. Mi doctor, y en el hospital donde usted trabaja, en el Teodoro Maldonado, esta área de terapia del dolor está conformada por algunos especialistas. ¿Podríamos comentar un poquito de ello? Sí, el área está conformada por algunos especialistas, médicos, anestesiólogos, preparados justamente en terapia del dolor como una subespecialidad, ¿no? Este, como le digo, creada hace algunos años por la doctora Mercedes Sandoval, el apoyo de los jefes que han estado en el área, el doctor César Baca, el doctor Jairala como gerente. Entonces, todos los especialistas, los médicos especialistas que han estado a cargo, han estado apoyando esta parte de lo que es terapia del dolor, el área de terapia del dolor, para que se agrande, para que se pueda dar más servicio a los afiliados y al público en general. Claro. ¿Todas las personas que manejan terapia del dolor son anestesiólogos o hay de otras especialidades también que se involucran en la terapia del dolor? En el área de terapia del dolor del hospital de la terapia del dolor son anestesiólogos. Perfecto. Todos son anestesiólogos. Hay otra pregunta que nos llegó por interno hace un ratito, que habla un poco de que uno de los pacientes decía que a él le hicieron una infiltración en la rodilla, el traumatólogo. También lo podría hacer en este caso el anestesiólogo, comprendo, como manejo de terapia del dolor. Claro que sí, el traumatólogo, un especialista preparado para esto también. Perfecto. Entonces, para que la persona se quede un poquito más tranquila, que nos escribía que también puede realizarlo, la especialidad de traumatología, obviamente en las lesiones a nivel óseo o a nivel músculo esquelético, me imagino que tenga este tipo de lesión, pero la terapia del dolor también la realiza con sus especialistas como los anestesiólogos. Doctor Salomón, para ir concluyendo un poquito este tema de terapia del dolor, ¿para qué usted quisiera decir a nuestros amigos televidentes recomendar la terapia del dolor? Bueno, recomendamos la terapia del dolor para todas las patologías en las cuales tengamos dolores agudos o crónicos, lo cual nos mejorará la calidad de vida y el manejo, disminuir estas patologías en sus afecciones. Claro, y sobre todo a nivel de personas que sean activas laboralmente. Se imagina lo que es que ellos puedan regresar a su actividad laboral, puedan realizar sus actividades diarias, no solamente le compete a ellos por su estado de salud, sino también al lugar donde trabaja sería realmente algo bueno para la parte productiva. Y hablemos de nuestras personas mayores. En nuestras personas mayores nos llamaron algunas de estas personas que realmente queremos tanto y tienen estas enfermedades crónicas. Y con estas enfermedades crónicas tal vez ya no pueden caminar. La señora que nos comentaba que ya le molesta cuando va caminando mucho tiempo salir a pasear. Cómo incomoda su vida el dolor. Y cómo, mediante terapia del dolor, podemos mejorar nuestro estado de salud y así mejorar también la calidad de vida para que pueda hacer sus actividades diarias. ¿Qué tanto, mi doctor, hacer una actividad física luego de hacerse un tratamiento del dolor o si se está tomando una medicación de terapia del dolor? ¿Es recomendable también la actividad física para fortalecer, me imagino, controlar su peso y fortalecer su parte muscular? Es recomendable porque en muchos tenemos, por ejemplo, fortalecimientos de músculos quizás que nos producen patologías, que nos producen dolor. Entonces, en vez de usar una faja, quizás podemos fortalecer los músculos, hacer, como le digo, ejercicios referidos por el especialista que nos causen el bienestar. Algo que nos ayuda mucho, por ejemplo, es la piscina. Es el deporte quizás con menos afecciones y que nos puede causar mucha ayuda. Claro, y ahí está de la mano de lo que usted nos explicaba al inicio, el relacionarse con la terapia, también la fisioterapia. Doctor Salomón Dumet, realmente le agradecemos a usted, le agradecemos a todos los encargados del hospital Teodoro Maldonado en su área de terapia del dolor por acompañarnos aquí en nuestro programa de Viva Mejor. Sepa usted, doctor Salomón, que esta es su casa, como una especialista, pues cordialmente invitado en un próximo programa que nos quiera hablar un poquito sobre estos tratamientos de terapia el dolor. Muchas gracias por la invitación y si tenemos la oportunidad, explicaremos quizás en otros segmentos cuáles son los tratamientos especializados directamente. Seguro que sí, habrá la oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos televidentes. No se olviden que este programa se reprisa hoy a las 7 de la noche para que usted lo pueda recomendar o volverlo a visualizar. Y todos los días, de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, estamos aquí para ayudarlos a evitar enfermedades. Nos vemos pronto. Chao. Chao.